bueno amigos vamos a jugar aquí en la crez monkey y vamos a ver como nos va espero que muy bien muchas gracias a todos por el apoyo y pues vamos a ver como nos va quiero decirles amigos que no les he subido dos vídeos el día de domingo y el lunes por el motivo que no se suben amigos es que hay veces que los programos pero cuando subo día 2 como que tarda más amigos entonces a veces no alcanza a programarse a la hora y cuando se pasan la hora pues ya no ya no ya no se sube necesito cambiarla entonces cuando suba dos vídeos y necesito que pues valoren y apoyen amigos aunque yo sé que ustedes siempre me apoyan y pues vamos a mejorar poco a poco esas cosas por ejemplo cuando pues el canal va creciendo poco a poco vamos a ir mejorando cosas aquí amigos por ejemplo pues una de esas sería el internet para que pues tengan más contenido vayamos a grabar los shorts que he grabado ya encontré otro local también pero como les digo ya vamos a ir mejorando el canal poco a poco claro también esto es gracias a ustedes pues ya vamos a ir ahí poquito a poquito y gracias a todos y los dejo con la jugada y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos por el apoyo. Se los agradezco demasiado. Gracias por ver el video. Gracias.